Tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza a mergarlo Pies, 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 dando vueltas y empieza a cantar Tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya